Víctor, buenos días. Bueno, preguntarte cómo están Caligari y Fontanini y si, bueno, ya con el ensayo consumado estás en condiciones de, bueno, confirmarnos el equipo. Funciona ahí, sí. Buenos días. Sí, Caligari tuvo una pequeña distensión en el recto y no va a llegar al partido. Caligari para este partido no llega. No es nada grave, pero justo le pasó ayer, estamos muy cerca del partido, así que la semana que viene a lo mejor ya lo podemos sumar al entrenamiento, pero para este partido no llega. A Fontanini lo estamos esperando, es duda. Viene con un problema que lo viene trayendo ya de la pretemporada, que se le carga el isquio, médicamente no le salió nada, pero la molestia la sigue teniendo. Así que, bueno, lo de Fontan lo vamos a esperar. Nos quedan dos días todavía, así que vamos a ver cómo evoluciona en estos días, a ver si podemos contar con él el lunes. Paredes y freites podrían ser los reemplazantes. Y te pregunto por Vítolo, que bueno, no tuvo una semana normal tampoco. Sí, Mariano se viene recuperando, viene cada vez mejor. Hoy entrenó, así que es probable que pueda llegar. Si no tienen ninguna involución en estos días, creo que podemos contar con ellos. Y bueno, después en el caso de los centrales, es así como decís, si no llega a llegar Fontanini, el reemplazante sería Juan Freite. Creo que siempre hemos dicho que nuestro recambio iban a hacer los chicos, así que bueno, el otro día le tocó a Juan entrar en el entretiempo. Ahora a lo mejor le toca debutar como titular. Y también confiamos en él y creemos, y estamos también, no creemos, estamos seguros de que está preparado. Siguiendo con los lesionados, te consulto sobre Ribahir Rodríguez. ¿Puede ser que también esté descartado? Ribahir ya terminó el proceso que él tenía que hacer con los médicos, que él, el último proceso dentro del campo de juego, lo terminó bien. Y es probable que mañana o el domingo ya se junte con nosotros a entrenar con el plantel, pero no va a estar para este partido. Ya la semana que viene va a tener una semana normal y sí lo podemos llevar a tener en cuenta para el partido con River. Volviendo a la definición del equipo, ¿cómo está el ataque? ¿Qué pensás? ¿Darle una chance a Alexis Rodríguez, que marcó el gol el otro día sobre la hora? ¿Y cuál es tu pensamiento también sobre Leal, que está con chances de irse? Con respecto a Leal, es un jugador que yo lo tengo en cuenta, está dentro del plantel, es un jugador más. Siempre lo hemos demostrado con todos los centros delanteros que hemos tenido, le estamos dando la posibilidad a todos. Después, obviamente, si llega a haber alguna oferta que el club considere que conviene a nivel económico, me imagino que lo hablarán conmigo. Hoy por hoy nadie se acercó a decirme que hay algo por Luis. Sí escucho los rumores y a lo mejor están manejando, pero no debe haber nada formal. Así que yo a Luis lo sigo teniendo en consideración. ¿Y con respecto a quién puede ser el atacante titular? Sí, con respecto al atacante titular, yo creo que hasta ahora me parece que Alexis ha venido haciendo bien las cosas. Siempre que le ha tocado entrar, aportó. Y a lo mejor puede ser que sea su momento de entrar desde el inicio. Vamos a esperar estos últimos dos días, pero la verdad que en la semana también lo he visto muy bien. Bien. Héctor, ¿qué sensación te han dejado estas cuatro fechas? Digo, más amarga porque se han escapado puntos, porque se empató y no se pudo ganar, o la tranquilidad de que los rivales fueron de jerarquía y el equipo respondió. Y la otra, si Newells está obligado o tiene la obligación de ganar el próximo lunes por la clase de rival y por ser local. Sí, yo digo que Newells siempre está obligado de local. Así sea el rival que sea, el nombre que sea, de local siempre estamos obligados. Siempre hemos tenido la intención de buscar los partidos. A mí la sensación que me queda es que podríamos haber obtenido más puntos de los que obtuvimos hasta el momento, que siempre intentamos ser protagonistas. Y bueno, que nos está costando a lo mejor encontrar una regularidad, sobre todo en ataque, en la tenencia del balón. Por momentos seguimos siendo apurados. Pero bueno, son cosas que estamos corrigiendo, que estamos hablando mucho. La verdad que al plantel lo sigo viendo siempre muy comprometido. Y esas son cosas que me dejan tranquilo. Y que estoy seguro de que el equipo todavía está lejos de su techo, que pueden dar mucho más. Así que no queda otra que seguir trabajando. Héctor. Juan, en inferiores, jugaba de marcador lateral por izquierda. Vos lo llevaste a la reserva y lo pusiste de central. Donde, por su altura y por su categoría, para quitar tanto de cabeza como con los pies, te rindió bastante en reserva. El otro día cuando entró, lo hizo muy bien por el lado izquierdo. Lo que pasa es que algunos que no lo conocen, es un jugador muy rápido y que va muy al ataque. Sobre todo por ese lado, obviamente. Jugando de central va a ser difícil. Esa es una. La otra. Suponiendo que Mariano Vítoros no estuviera, ¿quién va ahí en esa posición? Porque lo tenés lesionado también a Leo. O sea que es complicado el tiempo por ese lado. Y con respecto a los delanteros, estoy de acuerdo con vos. Creo que Alexis ha demostrado quizás un poquito más que los demás. Bueno, con respecto a Juan Freites, es un jugador que conoce muy bien la posición de marcador central izquierdo y lateral izquierdo. Lo ha hecho durante mucho tiempo en los dos. Sabe cuál es el momento de atacar y cuál es el momento de defender, estando en una u otra posición. Y tiene características físicas que corresponden a cualquiera de las dos posiciones. Porque para ser central es alto, es rápido, tiene buen juego aéreo. Ya con esa característica cumple y también tiene muy buena técnica como para ser lateral. Así que es un jugador que puede aportar en cualquiera de las dos funciones. Con respecto a si no llega a estar Vítolo, creemos que va a estar. Pero si no está, también lo tenemos a Alan Luque, que hoy también tuvo muy buen entrenamiento. Y no cambiamos el discurso. O sea, siempre sabemos que el recambio van a ser los chicos. Y Alan Luque está bien. Y en reserva también tenemos otros marcadores centrales que vienen bien. Estos partidos los estuve viendo y la verdad que están bien. Yo confío en ellos. Y en algún momento hay que darle la posibilidad. Yo digo que los chicos a veces cuando uno los mete de a uno o de a dos, está bien. El problema es cuando uno quiere meter a los once juntos. Pero de a poco con el grupo que tenemos, que también hay un grupo de experiencia que ayuda mucho. Los chicos van a cumplir y yo la verdad que le tengo confianza. Espera, una pregunta más. Sí, sí. ¿Habla en mi guía de marcador central derecho y paredes izquierdo? ¿O lo pionerías a Alan de izquierdo? No, en ese caso lo pondría a Alan de marcador derecho porque paredes lo viene haciendo por el lado izquierdo y lo viene haciendo bien, así que no cambiaríamos mucho. Héctor, hablaste de algunos inconvenientes en la tenencia de la pelota. ¿Eso lleva a que tengan poca efectividad de goles o también hay problemas en la definición? No, yo creo que estamos generando pocas situaciones de goles. Me parece que el problema está pasando porque estamos siendo muy directos, estamos atacando muy rápido, tenemos que tranquilizarnos. Nosotros estamos jugando a una alta intensidad para recuperar la pelota cuando el rival tiene la pelota y no nos damos cuenta que cuando la recuperamos seguimos a esa alta intensidad y ahí es donde a veces necesitamos tranquilizarnos. Pero bueno, es algo que todos estamos conscientes, que lo hablamos, que lo vemos en los editados, que lo estamos trabajando y que lo tenemos que corregir. Con Figueroa dentro de la cancha y con otro jugador cambia la creación. ¿Qué gana y qué es lo que pierde el equipo? Con Figueroa ganamos mucha tenencia de balón. Bueno, Víctor está muy bien, Víctor hoy no está fuera del equipo por bajo rendimiento, hoy está porque estamos buscando otra cosa y si vemos que no nos da resultado, Víctor volverá a estar adentro, pero con Víctor nosotros tenemos tenencia, tenemos pase en profundidad, pase entre líneas, pero bueno, con otros jugadores tenemos más uno versus uno, mano a mano, desborde, entonces bueno, a veces buscamos una cosa, a veces buscamos otra y en el mismo partido a lo mejor podemos ir cambiando. Víctor, el colega te preguntaba por la creencia de pelota y particularmente hoy a Formica. Tal vez en los primeros partidos se vio que retrocedía un poco más a tener como eje, a ser él el eje del juego, ¿esto ha cambiado? ¿Puede ser que se haya modificado por la intensidad que propuso Newers? No, nosotros queremos que Formica tenga siempre la pelota, necesitamos que la tenga él, porque es un jugador creativo, es un jugador inteligente, es un jugador que asiste muy bien a los delanteros, eso no ha cambiado, necesitamos, lo que pasa es que los rivales también saben que él es el que crea y a veces no le dan la libertad que nosotros necesitamos y por eso tenemos que empezar con los movimientos para tratar de atraerle marca, de crearle espacios, pero nosotros, tanto Formica como Víctor, que dije antes, o Maxi, son jugadores que queremos que la tengan siempre. ¿Qué le falta a Ferenczewski para estar disponible, si no lo está, y a Gabrieli, que, bueno, nombramos a Luque con una chance moviendo puestos? Sí, yo creo que el lunes, por más que sea el día del partido, nosotros vamos a entrenar igual con todos los jugadores que no van a estar citados, y el lunes ya se va a incorporar a Gabrieli, Ribair, Ferron, y vamos a tener todo al 100%, o sea que ya para la semana que viene tenemos a todos los jugadores. Ferenczewski es diferente porque ya esta semana entrenó completo con nosotros, y nada, ya entró en la pelea por el puesto con todos los delanteros que tenemos. Héctor, ¿cómo definís al rival del lunes, San Juan? San Juan es un equipo que viene jugando 4-4-2, que tiene dos delanteros interesantes, un colombiano que jugó en el fútbol español, que tuvo buenos rendimientos con equipos grandes, otro delantero paraguayo de 1,95m, que van a todas las pelotas, con dos volantes por fuera que tienen muchísimo ida y vuelta, con dos volantes de contención que uno tiene más, es más posicional, el otro se tira un poquito más adelante, son un equipo muy ordenado, que van a muerte a cada pelota, que saben lo que se están jugando, así que sin lugar a duda que vamos a encontrar un rival difícil. Héctor, por momentos el juego 6 de Newell's, el manejo de pelota, se hace muy lento, muy previsible, lo pudieron trabajar, esa no es la idea, que sea más rápido, más punzante el equipo, y después si pudieron corregir en la semana algunos yerros que se notaron sobre todo en el primer tiempo ante San Lorenzo, defensivos. Sí, por supuesto, siempre vemos esas cosas y las hablamos, las vemos y después uno la trabaja, ¿no es cierto? Con respecto a la lentificación del juego, es algo que va, o sea, queremos ser claros con los jugadores, porque por muchos momentos estamos diciendo que estamos siendo rápidos, que estamos siendo apurados, que perdemos rápido la pelota y nosotros decimos que estamos siendo lentos, entonces, en realidad estamos siendo lentos cuando la pelota la tienen nuestros centrales, sin presión, porque no encuentran pase, entonces ese es el momento donde la pelota tiene que circular más rápida, tenemos que lateralizar mejor para mover al rival, y cuando encontramos la entre línea, que estamos siendo muy verticales, y por momentos la estamos terminando de perder, así que son cosas que las tenemos claras, y que sabemos que las tenemos que seguir mejorando. Héctor, la idea es darle continuidad a Insaurralde también, por lo que mencionaste antes de Figueroa, de tenerlo quizás como una alternativa, y te consulto si Aníbal Moreno tiene la chance de ir al banco. Insaurralde sí, le queremos dar la continuidad, porque sabemos que está empezando a entender el funcionamiento del juego, entonces es un jugador que lo vamos a tener en cuenta para este partido, y Aníbal va a tener la posibilidad, anduvo bien esta semana, y bueno, después veremos si está dentro de los 18, pero lo veo con chances. Héctor, se sabe que la temporada que viene va a ser muy complicada para Newber, no va a arrancar bien desde los promedios, ya estos 18 puntos en juego son, o a sumar, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible, lo va a hacer más tranquilo, o tal vez tomarle más aire al equipo, más aire al oxígeno de promedio, de cara a lo que se viene, que va a ser una temporada bastante complicada. Sí, sin lugar a dudas, que desde el partido con Boca, que fue el primer partido de este año, que tenemos muy en claro que tenemos que sumar, estamos enfocados en eso, siempre hemos salido a buscar el partido, y más allá de que hayamos encontrado hasta ahora cuatro empates, creo que la sensación de que el equipo quiere, de que el equipo busca, siempre la tuvimos, y de acá en adelante vamos a seguir así, sin desesperarnos, pero sí con la responsabilidad de que sabemos que tenemos que sumar de a tres, para terminar este campeonato con la mayor cantidad de puntos posible. ¡Gracias! ¡Gracias!